¿Are you ready? Activao, 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 ¡yo paro por donde tú vienes! Voy saliendo, activao del gueto, en mi máquina brillando bien elegante. Porra, por mi amante, siempre que yo salgo pa' la disco yo ando, activao y consagro, Ocho Nayar se me pega y me pide algo Activa y consagro Siempre pendiente, jugando vivo con la mala gente Activa y consagro Buscando un par de nenas pa' prenderle el ambiente Activa y consagro Siempre que yo salgo brillando Llego a la disco, ya tú saben que yo ando Buscando mujeres, yo no estoy jugando Si se me pega una, me voy activando Estoy con un par de frenes Y un poco de guiale, dime por dónde tú vienes Tranquilo, boy, sé que ya voy de camino El GPM indica que la disco es el destino final Que vamos pa' la disco a guayar Mucha ya le suelda que quieren pelear Que vamos pa' la disco a guayar Mucha ya le suelda que quieren pelear Siempre que yo salgo pa' la disco, yo ando Como Activa y consagro Buscando un ayar, se me pega y me pide algo Activa y consagro Siempre pendiente, jugando vivo con la mala gente Activa y consagro Buscando pa' la nena pa' prenderle el ambiente Activa y consagro Compa-pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Pum, 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 tú pégate a la pared. Así, no hay parrucos controlando el VIP. Ya no es sexy por allá, chicas bellas por aquí. Tengo todas las botellas, solo tienes que pedir. Que esta noche yo me hago sentí. Quiero parro, mucha champaña. Que no vengan los poli, igual party nos daña. Estamos al carete. Demencia. De aquí salimos bien borrachos pa' emergencia. Voy saliendo. Activa. Activa. En mi máquina brillando bien elegante. Siempre que yo salgo pa' la disco, yo ando. ¿Cómo? Activa mi consalto. Como si una yard se me pega y me pide algo. Activa mi consalto. Siempre pendiente, jugando vivo con la mala gente. Activa mi consalto. Buscando pa' la nena pa' prender el ambiente. Activa mi consalto. Rodando. Eh. Buscando a K-pop. Eh. Al Pirate. Y a la entre. 4x4. 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 5x4. 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 5x5. 35x2. 5x4. 5x4. Brian. 6x4. 3x7. 5x4. 5x4. 6x4. 6x0.